¡Vamos a bailar la rueda, amiguita! Domingo de madrugada con mi caca y mi cabal Me voy pa'l pueblo, es carnaval Llegar hasta Don Tolaba, rica chicha y buena taba, es carnaval Al frente donde aguilera, a la sombra de una higuera Cantar tonadas es carnaval Y en las carpas, chicha y vino, un mate para el camino es carnaval Y en las carpas, chicha y vino, un mate para el camino es carnaval Desde el rancho a canas morro, mozos, semallos y morros Con sus cajas para cantar Las cosas lindas chapacas con su fragancia de albahaca Enamorar Las cosas lindas chapacas con su fragancia de albahaca Enamorar Domingo de madrugada con mi caca y mi cabal Me voy pa'l pueblo, es carnaval Llegar hasta Don Tolaba, rica chicha y buena taba, es carnaval Llegar hasta Don Tolaba, rica chicha y buena taba, es carnaval Al frente donde aguilera, a la sombra de una higuera Cantar tonadas es carnaval En las carpas, rica chicha y vino, un mate para el camino es carnaval Desde el rancho a canas morro, mozos, semallos y morros Con sus cajas para cantar Las cosas lindas chapacas con su fragancia de albahaca Enamorar Las cosas lindas chapacas con su fragancia de albahaca Enamorar Enamorar Desde el rancho a canas morro, mozos, semallos y morros Con sus cajas para cantar Las cosas lindas chapacas con su fragancia de albahaca Enamorar Domingo, lunes y martes, no te casés ni te embarques Es carnaval, 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 es carnaval.